Sí, chinga su madre. Va, dale. Cámara. Cámara, ahí les va. Está. ¿Cuál? Primero tú dale el que quieras. ¿Cuál, cuál, cuál? No. No, ese está muy fuerte. Ese está muy fuerte. Está él. ¿Se acuerdan, señoras? A ver, ustedes que son... Se ve que tenían una juventud limpia y bonita. Veían todas las películas de Disney. ¿No? ¿Se acuerdan de Blancanieves y Los Siete Enanos? De La Cenicienta, de todos esos cuentos. No sé si se acuerdan. Y si la ven bien a La Princesa del Cuento, es la misma pendeja en todos los cuentos. Nomás le cambian el vestidito del color. Pero no es todo, sino el príncipe es el mismo pendejo también. Y nomás le cambian el color de la capita. Es el mismo puñetas. Entonces, pasa el tiempo y el príncipe, acabaron de ser un cabrón de 18, bien puberto, bien chaqueto, crece 35 años y dice, no, ya me tengo que casar. Me tengo que casar, así que tengo que buscar una hembra que sea acreedora de todo mi reino. Pero tengo que empezar, pues, por las que conozco. ¿No? Vamos a visitar a La Cenicienta. Se sube en su corcel blanco y... ¿Viste la señora? La vi, señora, la vi, la vi. Y eso que voy cabalgando, ¿eh? Llega a donde está La Pinche Cenicienta y estaba ahí. Limpiando la chingada. Dice, ¿qué pasó, Aurora? ¿Cómo estás? Tantos años, príncipe, ¿cómo estás? Fíjate que he decidido casarme y, por supuesto, quiero con las personas que conozco desde joven, pero te tengo que hacer una pregunta, si me contestas correctamente, nos casamos, si me contestas una pendejada, pues, te vas a ir a chingar a tu madre. Por supuesto. Venga de ahí. ¿Ves cómo usan las mallitas? Pegadas, pegadas. Los príncipes así, bien putitos. En los cuentos no se les nota el paquete, pero, 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 pues, tienen su pitito ahí, ¿no? Se va. Cabrón, que los príncipes son... ¿No tienen pito o qué? ¿No? Y dicen, ah, por ejemplo, el otro día ya no. ¿Los pitufos no tienen pito? No, sí, quíteles el pinche gorro. No, el pinche gorro. Lo tienen con todo y huevo. No, 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 es una cosa... Es una cosa lamentable, pero bueno. Entonces, se baja, se baja la mallita toda pegada. Y le dice, ahora sí, mi queridísima Aurora, ¿qué es esto? Y dice, achingar, ¿me estás grabando, cabrón? Está muy fácil la respuesta, ¿no? ¿Qué es? Dice, pues, pues, la reata, ¿no? Qué pinche corriente, hija de tu puta madre. Hasta pareces de Catepec, hija de tu puta madre. Se va, se va. Se sube a su caballo y... Hace como que está hablando por teléfono. No, no, no. Pero le está diciendo a la que está hablando y dice, ¿Vieres qué pitote tiene que ser sola? Se lo estoy viendo cómo se le zarandea. Llega y está la pinche Blancanieves despidiéndose de Tontín y de todas las pendejos enanos. Dice, ¿qué pasó, Blancanieves? Es Snow White, ¿cómo estás? Oye, fíjate que me quiero casar y, pues, tengo aquí una pregunta que hacerte. Me contestas correctamente. ¿Nos casamos? No, te vas a chingar a tu madre como la cenicienta, ¿no? Dime. ¿Qué haces tú? Dice, ay, no mames, qué pendejada. Pues es la reata, ¿no? Ah, tú también, pinche ordinaria, hija de tu puta madre. No vale madre, pinche viejas. Ay, pinches millennials, culiezas. Se va renegando, se sube a su caballo. Pero ya iba sobre la silla, ya no se le notaba tanto, ya nada más iba así. Y así con todas las princesas hasta que, pues, ninguna. Todas le contestan la misma mamada hasta que, de repente, en pleno bosque, un bizcocho. Con una capita roja. Pinche faldita aquí. Dice, ay, esta pendeja no la conozco. ¿Esta quién es? Niña, ey, ey. ¿Qué pasó? Oye, ven, 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 ven. Dígame. Aquí por donde vas caminando, esto es mi reino. Bueno, este, ¿te gustaría casarte conmigo y ser dueña de todo? Ah, pues suena bien, suena bien. Te voy a hacer una pregunta, como a todas mis exnovias. Y si contestas bien, bueno, nos casamos. Y si no, como todas ellas, te vas a ir a chingar a tu madre. Me parece bien. Se lo saca y dice, ¿qué es esto? Un pilín. Un pilín, señora. ¿Quién dice pilín? Esta pendeja dijo pilín. Y el príncipe, pilín. Qué divina. La sube a su caballo. Se casan, pinche noche de bodas, poca madre. Y eso sí, el pinche príncipe. Obvio, sin panza, pendejo. Como yo, cabrón. ¿Qué tal, señora? 60 años. Qué bueno que no fue de este lado. Me chingo el marcapasos, ¿pa qué quiere? La pone, acaba, pum, ahora sí, hija de la chica. Le arranca el vestido. No, pinche cuerpazo. No, 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 no. Y el cabrón se quita la pinche paniza. No, hombre, parecía Sebastán Rulli, el hijo de las chichichotas. Y se baja la chingadere. Y ahora sí. Caperucita. ¿Qué es esto? Ya le puedes decir cómo se llama. Es la riata. No, ese es un pilín. Ah, ya, ya nos casamos. No hay pedo. No, ya dile, dile la riata, dile, vente con tu riatota, ven, ven. Ese es un pilín. Venga, dímelo, la riata, la... Ese es un pilín, pendejo. Riata, la de lobo. Casa sola, casa sola. Ahora, ahora ya no aventamos confeti porque ya se le queda manchado la cabeza ya con el confeti. Se nos queda quecap.